Hola y bienvenidos a un nuevo video hoy estamos en un lugar que se llama Tepozotlán y hoy solo hablar español porque quiero Tepozotlán es un pueblo mágico Magic Town y de los 131 pueblos mágicos que tiene México hoy estamos en Tepozotlán y vamos a mostrar lo que tiene este pueblito vámonos es un muy hermoso día y lugar aparcamos aquí por 40 pesos va a ser hasta las 7 muy barato y vamos a ver dónde vamos a comer necesito un baño palmeras palmeras si les gusta el pan zanahoria estos son ahora, a ver, te quedan deliciosos o palmeras de vainilla los de vainilla están en 14 si, es el fruto de vainilla si, quieres ver allá, la otra a ti, a ver no wow muy bonito me encanta este lugar porque es muy diferente a finlandia y muchos colores y palmeras muy colorido colorido y puedes tú decirlo en inglés amor y yo lo digo en español te hace feliz a mí también a mí me gusta mucho este lugar porque me recuerda cuando era niño yo venía también con mis papás y este pueblito mágico es uno de los que siempre veníamos a mucho muchas veces entonces qué bueno que también te guste amor para mostrárselo a todos ustedes y mira hacia la azul no hay nubes no hay nubes el cielo está muy azul y mucho sol rico clima amor que te parece que venden mucho muchas cosas y souvenirs y música la cámara vamos a ir a comer y hay muchos restaurantes aquí en en tepozotlán entonces vamos a buscar uno hay muchas cosas aquí por mostrar yo también tengo mucha hambre entonces vamos vamos a ir a comer a cuánto están a cuánto están a cuánto están los limos y Compramos dulces mexicanos, esto es limón y coco, sabe muy rico y quizá al rato vamos a comprar más, después de comer vamos a probar los dulces y para ti va a ser por primera vez probando este amor. Entonces amor, ¿de qué tienes hambre? Mucho. ¿Qué se te antoja? ¿Qué quieres comer? No sé, si no sé, lo que sea, as long as it's food. No sé dónde vamos a comer, pero ya veremos, creo que ya es tarde, ¿y aquí lo habrás? Cempasúchil, no olvides Cempasúchil, muy bonitas, para el Día de Muertos, pero amor, hoy se hace la ofrenda del Día de Muertos y ya la hicimos, quizá podremos también grabar un poquito, ¿quieres grabar un poquito la prenda en la casa? Yo. Ajá. Sí. 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 Sí, así. Sí. 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 Pero... creo que ya es tarde amor, entonces vamos a buscar ya la comida. Ajá. Muy chiquitas y lele Gracias Tengo una lele Porque tú compras Un lele Para mí ¿Dónde la tienes amor? En mi casa En mi cuarto Sí La escogí de color morado Porque tu color favorito es morado Está al lado en un cactus De un cactus En mi cuarto Sí, que nos dieron en Finlandia Una señora nos dio Unos corazoncitos No me acuerdo de qué día era eso Pero la señora nos dio Unos corazoncitos Ahora Nosotros Estamos en Brasil Sí Este video va a ser Como va a ser en español Pero si lo ven en sus teléfonos Pueden poner Subtítulos en inglés La gente que está en Finlandia O en el resto del mundo ¿Sí? Sí Porque es muy difícil ¿Sí? Difícil Entender Entender No, tú pones subtítulos Ah, sí, para poner Sí Mi amor Sí Quiero un sombrero Blanco Un sombrero Para Acapulco Sí O aquí Bueno Ahora Pero no tengo dinero Solo Apple Pay Pero no sé Si tienen para Apple Pay No lo soy No lo soy Creo solo cash Efectivo Sí Ya veremos Un sombrero 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 ¡Gracias! No podemos filmar mucho o hablar porque música y copyright y hay mucha música entonces no podemos hablar mucho pero cuando ya estemos aquí también Muchas flores me encantan y nopales Ahora vamos a ir a la iglesia y también en el restaurante agave El agave me gusta mucho Al lado de nosotros hay una boda no podemos hablar muy fuerte pero no sabía que podías entrar a una boda Sí, pero muy bonita, muy bonita iglesia Iglesia Iglesia, sí Quizá este sea un cortito video, no hemos grabado mucho pero hemos disfrutado más entonces esto es lo más importante Y es muy difícil para mí hacer un vlog en español completo Hablando español Entonces pues aquí No puedo hablar mucho pero me encanta este lugar y Este lugar Y I hope you like this video Hope you like the video And subscribe if you like it And see you in the next video once again Bye 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 Bye